Hola, ¿cómo están? Les comparto este material que es muy importante para todos, la matriz de enfoques transversales. Espero les sirva. Suscríbanse si les gusta este tipo de materiales y también nos pueden seguir en la página de Facebook como GYM Académico. Muy bien, gracias por su atención. Seguramente están viendo en la pantalla lo que es la matriz de enfoques transversales. Y vamos a dar una pequeña lectura a ello, ya que es muy importante para poder elaborar las sesiones de todas las áreas que se enseña. En EBR los maestros utilizan bastante estos enfoques transversales y todos utilizamos ello. En matemática, comunicación, EPT y en todo la verdad. Entonces vamos a dar una pequeña lectura de cuántos enfoques transversales tenemos. Y por qué no, de repente esto también viene en lo que es en el examen de nombramiento, ¿no? Uno de ellos y puede venir lo más probable que acerca de estos enfoques también. Ya en total nosotros tenemos acá por acá enfoque de derechos sería uno. El enfoque inclusivo o atención a la diversidad, dos. El enfoque intercultural, que sería tres. Enfoque de igualdad de género, cuatro. Y por aquí está el enfoque ambiental. Y por otro lado, el enfoque de búsquedales de la excelencia. Entonces acá hay uno. Acá está el enfoque a la orientación del bien común también. Ahí está. Entonces tenemos un enfoque, dos enfoques, tres enfoques, cuatro enfoques, cinco enfoques, seis enfoques, siete enfoques. Entonces, cada enfoque tiene sus valores, ya que está por aquí. Si se dan cuenta, valores. Entonces aquí están los valores. También tiene sus actitudes. Y también tiene en qué se demuestra cuando, o sea, la acción. Ya, la acción, la actividad en sí. En el enfoque de derechos tenemos la conciencia de derechos, libertad y responsabilidad, diálogo y concertación. Ya, las actitudes serían la disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado. Entonces, ahí está una muestra. Ahora, no vamos a leer todo, ya solamente lo básico, en que cada enfoque tiene sus valores, tiene sus actitudes y tiene la acción. Se demuestra cuando, por ejemplo, en este caso, se demuestra cuando los docentes promueven el conocimiento de los derechos humanos y la convención sobre los derechos del niño para empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático. Ahí está. Ahora, se demuestra cuando esto nace de la actitud y de los valores, ya. Entonces, para que tú de repente puedas escribir en tu sesión, tienes que fijarte en los valores y en la actitud. Y de ahí tú haces una digitación, ya, unión de palabras para que tú puedas acomodarlo a tu sesión. ¿Ya? Entonces, todo nace de ahí. Otro, por ejemplo, se demuestra cuando los docentes generan espacios de reflexión y críticas sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. Entonces, ahí está, ¿ve? De la misma manera funcionan todos los enfoques transversales. En el caso del enfoque inclusivo o atención a la diversidad. Está, miren, por aquí los valores. Respeto a las diferencias, equidad a la enseñanza, en la enseñanza, confianza en la persona. Y entonces, cada uno de estos valores tiene sus actitudes. ¿Qué actitud tienen? La actitud es la predisposición, en este caso, sería del estudiante, ¿ya? Reconocimiento, por ejemplo, vamos a ver las lecturas. Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos por encima de cualquier diferencia. Ahí está un ejemplo. Y en el caso que se demuestra, se demuestra cuando docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio o cualquier diferencia. Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. Entonces, ahí está un ejemplo. Otro por ahí que podemos leer es disposición a depositar expectativas en una persona creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia. Entonces, el enfoque inclusivo, ahí está, muchos ejemplos, uno ser inherente, otro creyendo en las personas que, no importa su capacidad física o mental que puedan tener, pueden crecer, ya pueden desarrollarse. Entonces, ahí está. Y en el caso de, se demuestra cuando, se demuestra cuando los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. Entonces, por ejemplo, ahí está, incluso, incluso, se puede utilizar esto para, para las sesiones de ahora que han salido, ya, ¿no? Los docentes demuestran altas expectativas en un enfoque inclusivo. Ahora, otro ejemplo, miren, dice, los estudiantes protegen y fortalecen en todas circunstancias su autonomía, autoconfianza y autoestima. Entonces, ahí está en las acciones. En el intercultural, también, ¿no? Ahora, en EPT me parece que están utilizando el enfoque intercultural. También puede ser el enfoque inclusivo, ya, o también el enfoque de género. De acuerdo a cómo lo quieren manejar y contextualizar también en su zona, los maestros. El intercultural, aquí está también, miren, ve, uno, dos, tiene tres. Ya, tres valores, ¿no? Tres valores y acá estarán sus actitudes, las predisposiciones, reconocimiento y disposición. Ahora, lo que tienen que tomar en cuenta ustedes es los siguientes, los verbos, ¿ya? Aquí está reconocimiento, disposición. Si ustedes se dan cuenta, en todo está un verbo. Fomento, acá también reconocimiento, disposición. Reconoce, acá, bueno, que continúa. Acá sería disposición. Aprecio. Ahora, acá tenemos disposición, disposición. Identificación. Aquí, de nuevo, disposición, disposición, disposición. Entonces, ahí está, ¿ve? Ahí está. Entonces, por ejemplo, en búsqueda de la excelencia, su... Acá tenemos sus valores. ¿Ya? Sus valores, ahí está. Hasta aquí nada más. Entonces, ahí está. Empatía. ¿Ya? Responsabilidad, flexibilidad y apertura, superación personal. Entonces, esta búsqueda de la excelencia. Entonces, un ejemplo, cómo se demuestra, docentes y estudiantes utilizan, aquí estoy leyendo esto, docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que proponen a nivel personal. Entonces, ahí está una breve lectura nada más, a grandes rasgos. Cada docente ya lo va a poder manejar de acuerdo a cómo va a elaborar su sesión también. ¿Ya? Muy bien, espero que les sirva este pequeño material. Y ahí les dejo el... Les dejo el link para que puedan descargarlo en PDF. ¿Ya? Muy bien, gracias.